Estoy justamente en soporto siempre a las 3, pero este es el final del juego. Así que tengo sueño. ¡Me cago en tu puta madre, tío! Ya que como solamente lo nocturno ahora. Vale. ¿Algún motivo ahora me ha dejado? No sabes cuánto me alegro de verte. Vale, me he desviado un poco, pero ahora hay que seguir avanzando hasta la cámara. Cuanto más tardemos, más difícil se hará esto. Hemos perdido un tiempo precioso con tu percance. ¡Tenemos de sobra! ¿O es que quieres perder el poco que nos queda discutiendo? Me gusta esta Key. Venga, que nos queda mucho que hackear. ¡Nope! Vale, Rico. ¿Estás lista? Yo siempre. ¿Y tú? Hay que completar los hackeos a la vez. En cuanto caigan los campos de fuerza, las torretas empezarán a dispararnos. ¡Nope! Hostia. Ya menos que sea algún servidor detente. Todo bastante fuerte. ¿En serio? Vale. Venga, descansa. Vale. Campos y torretas desactivados. Bien hecho. Es la primera vez que me sale un hackeo simultáneo con alguien. Nunca consiguen seguirme al ritmo hasta ahora. Bien hecho. El droide portero está más adelante. Estaré esperando. No. 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 ¡No puedo hacer esto! ¡La oportunidad! ¡Distraria! ¿Vale? ¡Demostrad por qué nadie se mete con nosotros! ¡Cazadores! ¡A tu vientre! ¡Venga! ¡Qué tal si os rendís? ¡No! ¡Retroceded! ¡Demostrad! ¡Venga ya! ¿En serio? ¿Crees que puedes consigo? ¡Choca contra el escudo! ¡Oh, sí! ¡Te lo agradezco! No he podido reclamar mi marca de la muerte ¡Ven a por ella! ¡Pale! ¡Dispara! ¿Esperas algo? No He decidido ¿Estás de broma? Es la monda Un 20% 10 Te lo quitaré todo Tuyo es ¡15! ¡Hecho! ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¡Hank! ¡Cuando quieras! ¡Hakujinoa, Stute! ¡Despedíos de vuestras familias, amigos, vidas! ¡No hay rincón de la galaxia en donde esconderos del BSI! No quiero un director del BSI muerto Pero lo querré ¿Vienes? Conseguiré tiempo Se te echarán encima los Zerek Vs Prepárate El casino está adelante Vale ¿Ank? ¿Gedik? Es hora de separarnos Esto no es lo que habíamos hablado Rico encontró mi cara en los registros de seguridad Si pongo un pie dentro, saltan las alarmas Vale Os vemos luego en la caza estelas ¿Qué? ¿Cómo va eso? Veo que vas con siete minutos y medio de retraso Lo mismo es porque nos hemos topado con Slyro ¿Estaba ahí? Este tío ha resultado ser más paranoico De lo que pensábamos Pero tenemos la mercancía Asara, ¿estás ahí? Me he infiltrado en la sala de seguridad He colocado la baliza rastreadora Debería llegarte una señal bastante fuerte ¿Hueles algo, chiquitín? Ah, menudo escándalo Kay, no querrás perderte esto Los Terek Vs están desalojando el casino Chicos listos Dí adiós a salir por la puerta principal Pues era un buen plan ¿Quieren pelea? Pues nosotros se la damos Bueno, al menos uno de nosotros está motivado Un poco más No me lo creo Ya casi estamos fuera ND5 ¿Cómo va nuestro transporte? Aquí lo tenéis ¿Cómo te va? Asara Oh, venga ya Se nos ha acabado la buena suerte Pues habrá que buscarla Asara, intenta contenerlos Rico, hackea los paneles de ese generador Y ábrelos Hackeada Primer panel abierto Kay, fríelo Puedo abrir los paneles hackeando Pero necesito más tiempo Aguantar el tifón Sí Tú después Casi he hackeado la segunda barrera Oh, venga ya Se nos ha acabado la buena suerte Pues habrá que buscarla Asara Intenta contenerlos Rico, hackea los paneles de ese generador Y ábrelos Caqueada El panel abierto Kay, fríelo Carcenarios Puedo abrir los paneles hackeándonos Pero necesito más tiempo Vais a tener tiempo Aguantar el tipo Sí Sí Tú descuida Casi he hackeado la segunda barrera Acabad con ellos He abierto los generadores Destúyelos Destúyelos Oh, me he venido Oh, me he venido mal Oh, me he tenido suerte Nos están atacando Nos están atacando Hábanos un poco Vamos, vamos Hay que desactivar esos campos de fuerza ya No queréis hacer esto Uno contra uno Vamos ¿Alguno? ¿Alguno? ¡Preparado! Podemos con esto, Nix Estoy hackeando el último campo Voy a necesitar otro minuto Este tiene incriptación Sigma ¿Quién lo puso sabía del tema? Necesito más tiempo para hackear esto No he visto una incriptación dinámica como esta Bien, descifrado Kay, obra tu magia ¡Listo, Nix! Acabad con ellos ¡Vamos! ¡Preparaos para correr! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Venga, ya, ya, ¿en serio? ¡Todo el mundo a la cata de estelas! ¡Ya! Lo logramos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nada será igual después de esto. ¿Y el botín? Esto es mejor. El banco de datos. Autorizaciones imperiales, planificación, planos de la base. Y su colección personal de chantajes a casi todos los oficiales de alto rango del imperio. Archivos que sus amigos del BSI no saben que tiene. ¡Eh! Me dijiste que la rebelión tendría acceso y nadie saldría herido. ¿Hay alguien aquí que no me apuñale por la espalda? Slyro se ha gastado millones del BSI en los Zerekbesh. Quería usar sus contactos para dar caza a la alianza rebelde. Le salió mal, pero se las ingenió para crear uno de los sindicatos del crimen más poderosos de la galaxia. ¿Quieres a los Zerekbesh? Tengo el códice. La red de rebeldes de Asara. Y al contrario que Slyro, le daré al imperio todo lo que siempre quiso, sin perder dinero. ¿Qué tienes con Slyro? Solo equilibro la balanza. Podrás irte en cuanto tenga a los Zerekbesh. Adiós a la marca de la muerte. Ese es el trato. ¿Y a Sara? Vale. Cambio el trato. ¿NT5? ¡Venga ya! Te has dejado distraer, niña. No soy yo, ¿qué?